Son muy importantes las reuniones de gabinete, porque aquí podemos dar información, pero también pedir una conducta, una responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos del pueblo de Chiapas. Volver a reconocer el trabajo que están haciendo todas y todos los expertos de la salud. Todas y todos los trabajadores de la salud que están haciendo un trabajo extraordinario. El trabajo serio hace posible que esta enfermedad en Chiapas haya estado bajando más, cada vez más, que estamos en la tasa más baja a nivel nacional. Reconocer en primerísimo lugar el comportamiento del pueblo de Chiapas. Hay que decirlo, somos un gran pueblo. Tenemos orígenes ancestrales que nos han proporcionado principios y valores. Y yo quisiera darle un aplauso muy fuerte al pueblo de Chiapas porque ha respondido, se ha cuidado. Y vemos los resultados. Y sigamos haciendo el trabajo de manera correcta, de forma decente. Estamos invirtiendo en el pueblo de Chiapas para sacar adelante las necesidades más urgentes, apremiantes. Por eso yo les pido que hoy redoblemos el paso, porque es un gran honor y nos debemos de sentir muy orgullosos de estar sirviendo al pueblo de Chiapas.